Radar Grupero, estamos en todos lados. Oigan, pues queremos presentarles esta entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Germán y Carolina Montero. Por favor, chéquenlo. Hablan de Ya no volverás, el más reciente sencillo que da la pauta al inicio de una carrera musical ya profesional para Carolina. Y estas fueron las anécdotas que compartieron padre e hija en exclusiva para Radar Grupero. Gracias por la oportunidad, hija. Un gusto saludarlos a todos ustedes. ¿Qué te digo de esta canción? Pues es una canción que nos ha dejado muchas satisfacciones. De hecho, desde que grabé la primera versión, que fue con la arrolladora, y retomarla y lanzarla a dueto con Carolina, pues nos ha dado una experiencia mágica y una satisfacción muy, pero muy hermosa. Y a eso venimos, agradecerles y decirles que aquí estamos con todo el corazón para saludarlos y que sigan apoyando nuestra música. Realmente es eso. Creo que esta canción nació este dueto del corazón, de una circunstancia muy natural. No es que sea muy natural porque era una canción que a Carolina le gustaba mucho desde antes, ¿no? Entonces, en uno de mis ensayos, en una de las veces que estábamos ahí estudiando, Carolina llegó al ensayo y yo le entrego el micrófono y cantala, para que me ayudes un poco, ¿no? Ahí fue donde nació, ya definitivamente dijimos, la vamos a grabar. Pero pasó el tiempo, ¿eh? Pasó el tiempo y no creas que la grabamos rápido. Pero un buen día, dije yo, ya está bueno, ya hay que grabarla. Entonces nos encerramos en el estudio, el resultado pues ya lo conocen. Hicimos un video muy práctico, un video de verdad muy, pero muy sencillo, pero muy de corazón. El cual, la verdad, creo yo mucho en lo que es la esencia, ¿no? Y creo que en este video plasmamos lo que es nuestra esencia, lo que somos realmente y la gente lo ha aceptado de una forma muy bonita. El ver a mi papá, yo desde niña, pues siempre fue una admiración, ¿no? O sea, una admiración, pero ya conforme vas creciendo, pues la admiración crece. O sea, la admiración crece porque te vas dando cuenta de muchas cosas, de muchos sacrificios y de lo que implica, no nada más el medio, o sea, en sí, pues la vida, ¿no? La vida de adulto, que pues sabemos que no está tan padre como la vida de niños. Las fans de mi papá, el contacto que tienen con él también, también ellas lo han tenido conmigo, la verdad. O sea, desde que me conocen, siempre han sido como que allegadas a mí también. O sea, he tenido muy bonito apoyo de parte de ellas y pues más ahorita, ¿no? Que ya estamos lanzando este tema. Y pues han estado bien presentes, o sea, son bien movidas, son bien, sí, 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 son de hueso colorado. Y yo las tengo ubicadas desde hace muchísimos años, ¿no? De niño no entiendes, ya de grande sí, o sea, ahorita ya como le digo, de que es que ¿por qué te vas? O sea, pues hay que salir a trabajar, pues me entiendes, independientemente de eso. A mí lo que me costaba mucho trabajo, yo me acuerdo, era que a mí se me hacía muy peligroso. O sea, se me hace muy peligroso. O sea, realmente todo tiene su riesgo en esta vida, los trabajos también, obviamente. Pero a mí el trabajo de mi papá, yo me acuerdo que desde niño, que él se subiera a un avión, para mí era un trauma, pues. O sea, de que como mi papá está en un avión en el aire, o sea, de chiquita. Y ahorita, pues, sigo pensando que eso es lo más difícil para mí, pues. O sea, independientemente de que esté fuera de casa, a mí lo que me preocupa más es eso, pues. Es como el riesgo de salir de tu casa, de salir de la ciudad, de andar en carreteras, de andar en vuelos, de estar expuesto entre tantas personas que, pues, que no sabes. O sea, si hay alguien bueno, si hay alguien malo, ¿me entiendes? O sea, eso es lo más fuerte para mí de la carrera de mi papá y ha sido lo más difícil. Claro, definitivamente. Sin embargo, creo yo que la vida misma ha cambiado de una forma impresionante, ¿no? Bueno, ahorita tenemos una herramienta muy, pero muy fuerte a beneficio, en este caso, tanto de Carolina como para mí. Pero hablemos de Carolina y hablemos también de la verdad, desgraciadamente, como está, pues, de repente las cosas, ¿no? En nuestro país. Y, honestamente, si por mí fuera, si por mí fuera, digo yo, para que quede claro, si por mí fuera Carolina, pues, nunca saliera de allá de Sinaloa. Y no me gustaría que hiciera shows en ningún lado, la verdad. Tenemos ahorita la fortuna y la bendición de poder decirte que ella, con ese talento, con ese arrastre, con esa bendición que Dios le mandó del talento, creo que podemos hacer muchas cosas a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales. Y ya veremos el día de mañana que vengan, pues, los shows, ya veremos el día de mañana en dónde sí, en dónde no y en dónde nunca. Entonces, creo que eso ya vendrá después. Por lo pronto, honestamente, yo quiero que ella esté tranquila y yo también quiero estar tranquilo. Para que ella disfrute el proceso y que tenga una vida normal, pero sin dejar de trabajar dentro de lo que es las plataformas, las redes sociales, porque eso la gente lo agradece mucho, lo agradece bastante. Y eso también puede ser, pues, muy productivo en todos los sentidos para ella. Que es, honestamente, lo que vamos a hacer. Ya el día de mañana, Dios dirá, esto para nosotros es un proceso de mucho amor y, sobre todo, de mucha paciencia. Y no estamos desesperados ni tampoco estamos así como preocupados ya para que haga una gira de shows o que ande conmigo en los eventos. Tampoco no es el objetivo. El objetivo es que ella sea bienvenida a la industria de la música. El objetivo es, pues, darle la patadita de la buena suerte y que toda la gente que no la conoce, que la conozca. Y que sepan que va a haber, va a haber mucho, va a haber mucha música, ¿no? Repito, el día de mañana, ya en su momento, ya cuando sea tiempo, ya cuando veamos que es viable el poder que ella haga una gira de shows, de presentaciones, pues ya ahí platicaremos de los términos y condiciones que se puedan llevar a cabo. Porque yo me meto, yo me meto donde sea, gracias a Dios, o sea, yo me meto desde Tijuana a Chiapas, en el rancho que me inviten, yo no tengo ningún problema, bendito sea Dios, desde para allá y para acá, o sea, a lo largo y ancho de la República Mexicana. Yo trabajo en los 32 estados de mi país y trabajo todos los pueblos, ranchos, rancherías, fiestas, bautizos, 15 años, bodas, donde me invitan, ahí van a ver a mi banda Aumense y a Germán Montero, pero aquí las reglas cambian, totalmente. Entonces, es algo, es algo de mucho, pues de mucho cuidado y sobre todo, disfrutar de hacer música. Ya mañana vemos las presentaciones. A mí me gusta mucho el regional mexicano y la banda, o sea, me encanta, pero yo siempre he dicho, o sea, ya que empecé a trabajar yo en un modo versátil, porque canto, pues de todo, o sea, en un grupo versátil cantas todo lo que te pongan, pues sí, ajá, y dije yo, no es que me gusta más esto. O sea, a mí me gusta más lo versátil, me gustan más las baladas, o sea, ese tipo de música. O sea, claro que no, no dejo a un lado la posibilidad a lo mejor de cantar de repente banda y así, pero así yo 100% decir voy a cantar banda, la verdad no. O sea, yo me veo más como que en un estilo más, más romántico, un como que más clásico, algo más, no sé, algo más. Ajá, versátil, sí. Sí, eso es lo que a mí me apasiona un poquito más, pues o sea, sentir ese tipo de canciones, ese tipo de musical. Y cuando recién, cuando mi papá me dijo de que oye, vamos a grabar la canción. Y yo, ah, pues sí, o sea, porque de verdad hemos grabado muchísimas canciones, o sea, yo sola hace, o sea, hace algunos años de que, ay, quiero grabar esta canción, me metí al estudio y la grababa. Y ahí están, este, las canciones. Igual con mi papá, yo lo he acompañado en algunos temas de él, en coro, segundas y eso. Entonces yo esta vez, no es que no me lo tomara en serio, pero dije yo, ay, pues vamos a grabar una, una canción más, ¿me entiendes? Vamos a, ay, pues una, sí, vamos. Y ya me dijo, no, me dijo, vamos a hacer video. Y yo, ah, bueno, vamos a hacer video, pero yo, no, 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 no. ¿Estamos tan conscientes? Sí, ajá, yo no estaba consciente. Y ya cuando empezamos a ver de que, o sea, la respuesta de la gente, dije yo, ay, pues no era juego. Y yo, o sea, no sé, o sea, fue bien, fue bien extraño. Luego de que, ay, top 10 o top no sé qué. Y yo, ¿cómo? O sea, sí me la creo, pues, pero, o sea, sí digo de que no, es que sí hicimos buen trabajo. O sea, el equipo, el equipo que, que, que hay detrás, la verdad, de este, pues importa mucho, ¿no? Desde el video y todo estuvimos, de este, muy de la mano. Y a mí también me tomaron mucho en cuenta. Entonces, gracias. Y que, ay, Carolina, ¿te parece eso? Y yo, sí, 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 sí me gusta. Entonces, de este, pues nada, pues muy contentos, la verdad. Fíjate que, eso que está mencionando, Carolina, de, de eso que, hay muchas cosas que yo no me acuerdo y ella sí se acuerda, o yo me acuerdo y ella no se acuerda, ¿no? Pero es cierto, Carolina tiene muchas canciones grabadas ahí, escondiditas, que igual, papá, quiero grabar esa canción. Pues vamos y nos metemos al estudio y la grabamos, ¿no? Este, cuando ella cumplió 15 años, para que lo busquen ahí, lo voy a decir. ¡Ay, no, papá, no digas eso! Cuando ella cumplió 15 años, no, está buena. No, es que la gente te va a estalquear, mija, ya te tienen enchecaja. Eso, eso está bien, para que sepan. Así de esas, hay muchas, y de verdad, no es por nada, pero está bien chida las que están ahí, por ahí, guardaditas. Es una canción que se grabó cuando ella cumplió 15 años, su chambelán fue la Alcachofas. Este Miguel Martínez, que le mando un abrazo bien fuerte, que gran amigo mío. Hicimos una fiesta impresionantemente grande en los mochis, pero fuerte, fuerte. Y se grabó una canción que se llama ¿Qué nos pasó? Que en su momento la grabó Yuridia y Rayli Barba, pero esta canción la grabamos con banda. Para los 15 años, para el vals. Yo le compuse una canción a Carito, un vals, que se llama Carolina, que tampoco ha salido, que ahí anda el vals. Sí, era exclusivo de ese momento y nunca se ha lanzado a las plataformas digitales. Y así como ¿Qué nos pasó? Hemos grabado otras cosas. Carolina, ahorita lo voy a decir también porque no se acuerda. Carolina es muy buena compositora, pero no le gusta. Es decir, le da flojera, la neta. Porque hay una canción que se grabó, que yo una vez estando escribiendo, le dije, Carito, ven mija, siéntate aquí. Ayúdame a hacer esta canción, le dije. Y te lo juro que fue tan rápido y tan inteligente y tan fuerte. La canción se llama, ¿Cómo se llama la canción, mija, que hicimos una vez allá en… En la cocina. Sí, sí. Pero no me acuerdo. Ya lo ves. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Se llama esa canción. Una canción hermosa que primero grabó ella y después yo la grabé en un disco con banda. Está en un disco. Y ella es coautora conmigo en esa canción. Pero ya si le digo, Carito, a ver, vamos a componer, no se presta mucho para hacer esas cosas, pero es muy buena compositora. Entonces, en algún momento de la vida, cuando ella se anima y cuando ella diga, porque le digo, Carito, y si lanzamos esta canción que está ahí, no le gusta pues que lancemos canciones que ya están grabadas. Sin embargo, hay muchas canciones muy hermosas y muy buenas canciones que yo sé que le puede ir muy bien, pero bueno, respeto mucho eso. Y cuando grabamos, ya no volverás. Yo creo que pensó que iba a ser igual. Ah, no, pues ahí va a quedar grabada, ahí va a quedar escondida. Y la vamos a disfrutar nomás nosotros, ¿verdad? Pero ahora sí ve en serio, pues. Yo creo que hasta ahora le cayó el 20. Es más, cuando le dije lo de la promoción, a mí me daba hasta miedo. Dije yo, ¿cómo le vamos a hacer? Porque realmente es algo así. Fue esto y esto y esto y esto. Y ahorita estamos, bendito Dios, en el top número 9 a nivel nacional con Ya No Volverás. Y esto es algo que dices, wow. Y en la primera entrevista fuimos hoy en la mañana al programa Hoy. Fuimos al primer programa y de repente imagínate estar en la casa y decir, mañana vamos a salir en televisión nacional. Es algo bien loco, pero bueno, dicen que las cosas cuando uno menos lo espera es cuando mejor salen. Es que eso de las, eso de las, creo que mi papá una vez me dijo, de que hija me dijo, compárteme una de tus historias, algo así, de que para yo, para yo componer. Y yo es que si yo de verdad sintiera que tengo el don para componer, pues si pudiera, naturalmente, pues me entiendes, o sea, pero no, siento que no. O sea, no sé si, no, pero es que a veces se dan naturales, pues a veces estás y se te da, pues, ¿me entiendes? Y a mí eso no se me da, a lo mejor yo sí me tengo que sentar y pensar y está bien, pues, pero hay compositores que como tú dices están en el baño y se les ocurre una canción, pues, y a mí no. O sea, si me pueden pasar mil cosas, pues, para bien o para mal y no me... Yo estoy seguro de eso, o sea, te lo digo porque yo sé lo que tengo, no más, que también requiere, la verdad, te lo digo porque yo también soy una persona que compongo de esa forma. Y cuando se me viene una idea, la grabo y me pongo a componer, pero hay que sentarse y darle el tiempo, porque eso es también algo que requiere de tiempo, requiere de esfuerzo y empezar a desarrollar ese músculo que Dios también le dio. Te lo digo porque hace mucho que hicimos esa canción de Ya lo ves y yo sé que tienes ese talento porque eso ya se nace con eso. Me encanta. Pues, claro, qué gustazo conocerte, bienvenida a la industria musical, vas muy bien acompañada de tu padre, disfruten este proceso, vívelo tú también, Germán, creo que has tenido muchas satisfacciones, pero yo creo que el acompañar y llegar a un hijo no tiene ningún precio y qué mejor es que se ha arropado de todo tu séquito de fans que siempre están al tiro y haciendo la chamba, uniéndose a su equipo de tabaco. Así es, te lo juro que así es y te lo juro que pues a lo mejor no esperábamos tanto y eso es lo que me encanta, no esperar tanto de nada ni de nadie, pero sobre todo recibir tanto amor y tantas sorpresas de la vida, de la vida misma que honestamente no es que le exija yo a la vida, la vida me regala las cosas siempre. Muchas gracias a ti por el espacio y gracias a todos por el apoyo.